¿Su opinión de que desaparezca la normal de Ayotzinapa? Bueno, yo creo que esa no sería la solución. Yo creo que tiene que haber esa reorganización por dentro, checar lo de sus talleres, que participen en sus talleres, en la parte que es la docencia, en sus aulas, en sus escuelas, que tengan todo el material y todo lo que ellos necesitan para ser buenos maestros. Yo creo que no sería la solución el cerrar la... Gracias por ver el video.